en el tórax con un arma blanca en una riña apasional murió mientras era trasladado a un centro especializado en medellín en zona rural un joven de 24 años también fue asesinado con arma blanca el tercer incidente es el de una persona de 27 años quien fue a que se que se fue a la persona de adept y se fue asesinado de una persona de una persona cordada junto a otro hombre por sicarios que se desplazaban en motocicleta quienes les dispararon, si bien las autoridades afirman que se trata de incidentes aislados están en marcha investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer estos asesinatos que generan gran inquietud en la comunidad de este municipio En Ituango fueron capturados dos presuntos sicarios del Clan del Golfo que estarían ejecutando homicidios selectivos en el norte de Antioquia. Según las autoridades, estas personas tenían una lista con los nombres de quienes iban a asesinar por no colaborar con la organización e integrantes de grupos armados organizados residuales y quienes al parecer fueron designados por esta organización criminal para ejecutar acciones violentas en ese municipio antioquiano. ¡Gracias!